Mi libro, bueno uno de ellos, este es el 17 ¿Por qué lo presento? Pues ya sabéis, porque es un método que está aprendiendo mucha, mucha gente por todas las partes del mundo y para mí es un privilegio que aprendáis con mi método de guitarra Tenéis Sevillana, Fandango, Rumba, Tango Flamenco, Solear, Paso Dobles, Bolero Bueno, una infinidad de temas que son muy fáciles con mi método de aprender a tocar 6, 7, 2, 19, 29, 22 Una melodía flamenca de mi creación 7, 2, 19, 23 7, 2, 19, 23 8, 2, 19, 23 10, 24 10, 24 10, 24 a través del WhatsApp, del teléfono, de los e-mails y podéis obtener mi partitura suelta y mi equipo. Con mucho gusto os atenderé. Ha sido un placer.